Oración a la Virgen de la Candelaria para peticiones difíciles queridísima Virgen de la Candelaria, nos reunimos junto a ti con humildad y esperanza pues sabemos nos amas, nos escuchas y nos das luz en todo momento y situación, sobre todo cuando estamos agobiados por los problemas, hoy llegamos ante tu imagen llenos de ilusión con nuestra fe y confianza puestas en ti señora, y te traemos nuestra devoción y nuestro cariño, acéptalos amada Virgen Santísima, y no nos dejes sufrir más, dulce Madre. Nuestra. Déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas para que seamos mejores. Que nos parezcamos a ti cada día más, para agradar al Señor como tú lo hiciste y vivamos así, en paz, amor y alegría y lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria celestial. Virgen Inmaculada de la Candelaria, apiádate, Señora, y danos tus bendiciones, porque de cuántos en ti confían y esperan, tú eres el mejor puerto de salvación y con tus maternales caricias todos recibimos los tesoros de los cielos. Oh, María, nuestra esperanza, nuestro amparo y nuestro auxilio, nuestro refugio, claridad y camino, nuestra Madre atenta que nos guardas y guías, te suplicamos una vez más seas nuestro consuelo, nuestra bendita mediadora con el Señor y nos ayudes a conseguir solución en nuestros problemas. Oh Virgen Santísima de la Candelaria, más que todas las criaturas bienaventuradas, te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros, líbranos, Señora, de todos los peligros, aléjanos de enemigos, enfermedad y todo mal y danos tu ayuda para salir de esta difícil situación que hoy nos embarga el ánimo y nos hace padecer, te suplicamos que nos alcances de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, remedio para salir con bien de estas dificultades, hacer ahora con mucha esperanza la petición. Oh, Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades acudimos a ti, somos tus hijos y nos ponemos en tus manos, haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos, y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgencita, haz que también nosotros suspiremos por tener a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios. Así sí, rezar las siete Avemarías, Padre Nuestro y Gloria. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos para pedir el favor de Hado. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos para pedir el favor de Hado. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos para pedir el favor de Hado. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos para pedir el favor de Hado.